El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, hizo las declaraciones cuando se le pidió que comentara acerca de las recientes declaraciones del primer ministro japonés, Shin So Abe, acerca de Taiwán. Wang señaló que recientemente ciertos políticos japoneses han estado expresando insensateces repetidamente sobre la cuestión de Taiwán y han hecho declaraciones irresponsables acerca de los asuntos internos de China. China se opone firmemente a esto. Wang agregó que Japón cometió incontables crímenes durante su agresión contra China y el régimen colonial en Taiwán durante medio siglo, y por ello tiene graves responsabilidades históricas frente al pueblo chino. Asimismo, el portavoz señaló que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotado y Taiwán regresó a la patria, pero algunas fuerzas en Japón aún codician a Taiwán. No enfrentan ni reflexionan sobre la historia de beligerancia, agresión y expansión de esquiciadas de Japón, como tampoco de su brutal colonialismo y esclavización. Peor aún, intentan explotar y exagerar la situación en el vecindario para un avance militar. CGTN en español.